Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal Y ustedes se van a preguntar, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú vas a hacer? Pues bueno, les cuento y les pongo en contexto El día de hoy, bueno, no sé, voy a empezar por el principio Hemos tenido unos días difíciles, unos días complicados Y bueno, el próximo martes 16 de julio es mi cumpleaños Y tenía mis dudas si festejarlo o si no Pero bueno, pues nada, pues sí, vamos a tirar, en vez de la casa por la ventana Vamos a tirar la casa por un bote Vino aquí a ver el bote porque pues sí, quiero hacer una fiesta en un bote Con todas mis amistades, mis personas más cercanas Y nada, si tú estás interesado en pasarte un día espectacular en un bote Quieres darte una vuelta por el río de Miami y salir a mar, bañarte Lo que tú quieras hacer, pues te voy a dejar toda la información aquí abajo Para que disfrutes completamente de ese servicio Ahora sí, vamos a lo que vamos, vamos a darle una vuelta a esto El bote se llama Ángeles Y vamos a ver si nos divertimos como los Ángeles Ah, sí Ven, te ayudo yo a ti Aquí tienen a mi mejor, ¡ay! Mi mejor amiga, la lechuga Que nos está acompañando en esta aventura Esta es la marina, vamos a dar una vuelta por aquí Para que ustedes vean todos los botes aquí Haciéndole mantenimiento y todas esas cosas Bueno, por aquí podemos subir, tenemos una escalerilla Cógeme ahí que vamos a ver la primera impresión Yo tengo que decirles que hace un tiempo atrás Disfruté de este bote Ya yo he venido aquí Y por eso Un poco se cae Les cuento que hace un tiempo atrás yo vine a este bote Y la pasé espectacular Aparte que el confort tan grande que tiene Valía la pena volver a repetir Lo que quiero es que me acompañen a los preparativos del cumpleaños La primera parada del día de hoy va a ser viendo el bote Tengo que tirar unas fotos para que la muchacha encargada de la decoración Tenga imágenes del bote y todas estas cosas Así que vamos a ver Y aquí, primera entrada Tenemos esta sala espectacular ¿Pero qué te pasa? No, bien exquisito ¿Pero qué te sucede? No puedo ser camarógrafo No puedo ser camarógrafo Me encanta esta aquí, esta Las chicas que tengan habilidades aquí pueden venir porque todo es válido Por acá tenemos una barrita Los camarotes están por esta zona de aquí abajo Esta puerta no la podemos abrir Pero por acá tenemos Miren el confort de esto Por si aquí en algún momento de la fiesta coge una pequeña No, se les suben los tragos O quieren tener una intimidad con la pareja porque también es válido Pues mi amor, aquí van a tener camitas ¿Cuál es? Aquí hay un cuento más grande, si mi memoria no me falla Miren esto con su baño Y el mujer baño para el lado acá Me encanta Leslie, traídme un refresco de limón ahí Que tengo tremenda resaca Me gusta, me gusta, me gusta Y bueno, tenemos estos cuartos por aquí Por aquí tenemos otra puerta Pero bueno, no vamos a seguir abriendo puertas Tenemos por acá Esto es para la gente que quiera alguna reunión Aquí yo creo que es donde vamos a poner la comida Ponemos las comidas aquí Porque si las dejamos adelante corren peligro Otro baño Yo supongo que esto sea ya más para la tripulación Ah no, mi amor, este es mi cuarto Ese es mi cuarto Aquí sí te voy a decir Deja después Grábame para allá arriba Para que la gente vea lo que hay de arriba Ahí Ahí yo le voy a decir Toc, toc Oye, baja para acá Baja mi arco Caballero, miren eso Déjenme decirle que esto no tiene Nada que envidiarle, literal A un hotel, déjenme decirte Ahora mismo aquí estamos En un todo incluido Y ahora sí Escaleras arriba Miren eso Esto que está aquí Supongo que es el jacuzzi Que obviamente está cerrado Y miren A mí realmente me encanta Me encanta el bote Y bueno, vamos a continuar con los preparativos Vamos a bajar Para tirarle fotos Para la muchacha de la decoración Vamos a llamar a la muchacha de la decoración La decoración la voy a hacer abajo Abajo Porque aquí hace mucho calor Y a veces en este espacio aquí Con globos Con cosas Aquí sí voy a poner La gran De los globos por fuera La idea que tengo Es poner unos globos En toda esta zona así por fuera Ya la parte De la comida Todas esas cosas Las vamos a hacer abajo Obviamente Y la decoración igualita De los globos Con la edad Que sigo diciendo Que la edad no se dice Pero yo voy peñada En decirles la edad Va ahí abajo también Este bote es un escándalo Y lo bien que se pasa aquí Se los digo por experiencia propia No es la primera vez que vengo Pero por eso se los recomiendo Amigo Perdón ¿Nos puedes ayudar para bajarnos por favor? Dice ella Que los pies de ella no llegan Imagínense Siento que me están haciendo bullying Con mi personita Es que está un poco separado Primera tarea del día Con estos pelos Listo Ya tenemos el bote Ya enviamos decoración Un video Ay me falta el video De Bueno ahora cuando nos bajemos De la parte de atrás La muchacha quiere ver La parte de atrás Para Lo de los globos Vamos a ver Cómo le va un video aquí Qué calor señores No hace tanto sol Sino más bien Es el resplandor Que hace Ay mi madre Pero si tú Ahí Con esas patas tuyas Te llegan ahí Uy Gracias Nos vamos A la segunda tarea del día Pero no la menos importante Ya me hice el moño Porque ustedes saben que yo soy rápida Como chuncha Aquí estamos comiendo Porque tenemos un pequeño picnic Y esas cosas Porque había mucha hambre Ya tenemos el bote Ya tenemos las fotos Ya las muchachas De la decoración Tienen las fotos también Para cuando venga El martes A hacer La decoración Bueno cuando ustedes vean este video Ya obviamente Esta fiesta Debe de haber ocurrido Pero bueno Como les dije Se lo voy a dividir en dos partes Para que tengan La documentación De todo el proceso creativo Y luego la parte De la fiesta Vamos para la segunda tarea Segunda tarea Que deja que ustedes vean La segunda tarea Que vamos a hacer Es una cosa Innovadora Vamos a estar innovando Pero bueno Voy a dejar a mi amiga En su casa Porque ella dice Que está aburrida de mí Que no quiere ser conmigo Ahora sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les presento a Yanka Yanka es mi peluquera Para quienes no la conocen Por aquí la tenemos Y les cuento Y los pongo en contexto Mi cumpleaños Usted sabe que ahora Todo es el cumpleaños El cumpleaños El cumpleaños La segunda actividad Que tenemos el día de hoy Era nada más y nada menos Que venir a donde Yanka Porque vamos a estar Haciendo un cambio Todo en esta cabeza Yo quiero un cambio Así radical Pero creo que Que no va a ser posible ¿Rubia platinada? ¿Quieres rubia platinada? Yo quiero una cosa blanca Yo quiero una cosa Que ni yo misma Sé lo que quiero Yo quería como ¿Cómo se llama realmente Ese color que yo te mostré? Es como un color dorado Un color miel Yo quería cambiarme Completamente el color Ella quiere un color parejo Vamos primero a hacer Una prueba de mechón Para ver qué Lo tenemos escondidito aquí Porque todas dicen No hay tinte No hay nada Pero aquí hay algo Se ve rojizo Por aquí hay algo Entonces vamos a hacer Su prueba de mechón Nuestra colorista Le va a hacer la prueba de mechón Y vamos a ver Qué es lo que tenemos Escondidito aquí adentro Ya después les contaré Qué es lo que hay aquí adentro Tengo miedo Vamos allá A la prueba de mechón Vamos a ponernos la batica Las cosas que yo invento Las cosas que yo invento Ustedes me ven así Toda tranquilita Toda normal Pero no Yo soy una inventora Primera clase Entonces Rebeca ¿Qué tenemos aquí? Bueno Como lo sabía Mira Esta parte del cabello No está muy bien Serían al menos Como unas Cuatro pulgadas Del cabello Que no está bien Pierde un poquito La elasticidad del cabello Aquí Puedes ver Que el cabello Está más claro Por supuesto Esto es cabello virgen Ya aquí empieza a verse La diferencia del color Un tono Un poco más oscuro Y a partir Ya de mitad para abajo Ya está mucho más oscuro ¿Qué podemos hacer aquí? Un baliage Bien natural Con tonos caramelos Como morena iluminada Realmente es lo que está En tendencia Ahora en el 2024 No tan rubio Para no ser tan agresivo Mantener tu cabello virgen Y hacer algunas luces Al cabello Para que te den Un poquito de claridad Al rostro Nada muy Muy agresivo Bien sutil Soy rubia El terror de la rubia Me van a decir Todavía hay que neutralizar Hay que rellenar El colorcito de arriba Que se emparece Con el de abajo Te ha quedado Un poquito más castañita No tan rubia No rubia rubia no Pero bueno Pero si Yo quiero que sepan Que ella se está muriendo A ella Los cambios No le gustan mucho Yo soy muy clásica Bueno Tú lo sabes Yo soy muy básica Castaño Toda la vida Ni mucho Pero bueno Hay veces que hay que cambiar Entre una cosa y otra Ustedes saben que este cuerpo Necesita alimentación Todas las que estamos aquí Necesitamos alimentación No voy a darle promoción A la pizza A la marca Porque no es necesario Pero miren Esto mi amor Ahora si Alimentarnos Porque Todavía nos falta La Yanka Todavía nos falta Y La parte rica La pizza Yanka A mi me dijeron Que todo siga dieta No mi amor Por suerte Yo soy flaquita Y puedo comer Todo lo que sea Yo me lo como todo Y que haga dieta De otra gente Haga dieta Mi dieta es amor La dieta del amor Cómete todo lo que quisiera Creo que el resto Me gusta ¿Me vas a hacer las mariposas? Si te voy a hacer las mariposas Que van a salir volando Y cortamos Cortamos La sección de fotos La mejor parte Linda Dicen aquí que parezco otra Pero es que ellas no acaban de entender Que esto es 26 Voy a venir renovada Mi amor Miren esto Díganme el resultado final De este pelo Yo tenía un poco de miedo Estaba indecisa Porque yo venía con una idea Loca en la cabeza Pero realmente Ya viendo esto Esto ha superado Mis expectativas ¿Cuántas nos te gustó? ¿Te gustó? Míralas aquí Tenemos nuestras redes Tenemos nuestras redes Muchas horas de trabajo ¿Qué hora es? Son las 9 y 12 de la noche Y estoy aquí desde las 2 de la tarde Señores Pero bueno Créanme que valió la pena Sigan aquí que los preparativos De cumpleaños Que todavía continúa Mi gente Continuamos en los preparativos Para el cumpleaños Obviamente ya tenemos el pelito Y no nos puede faltar esta soña Que vergüenza Me deben dar enseñárselas Pero no me importa Y obviamente estoy aquí En Gladys Que ella me abandonó hoy Pero Aquí estamos escogiendo el color No sé si este color Que es el Funny Bunny No sé si ¿Este cuál es? El brillito O Mira que ya Te gusta más la fiesta Que la comida muchacha Lo tienes puesto A ver Tienes algo que decir Estamos en los preparativos De mi cumpleaños Y vine a hacerme las uñas ¿Qué hay? ¿Sugerencias? No, nada Aparte que ya te estás Y no tenemos más nada No, pero Eso no es nuevo Porque yo siempre Mira, Gina es fanática De las cámaras Gina le encanta la cara Gina, ya te voy a poner un filtro Miña, que me filtro Con esa cara Que no me ponga nada Que yo no soy actriz No empiecen a incomodarme Ya no es que Es muy temprano Pasarla molestando Y yo es sábado Y llegó Que me faltaban estas piezas Yo estaba esperando por ella Porque yo no me podía ir de aquí Sin verla Yo iba a hacerme estas cejas Y el bigotico El bolso también necesito Y aquí me voy con uñas Cejas, bolso Y plato de almuerzo Y continuamos con los preparativos De cumpleaños Y obviamente Bueno, ya hoy Ahora en estos precisos momentos Ya es mi cumpleaños Happy birthday to me Happy birthday to you Obviamente en los preparativos De cumpleaños No puede faltar Una coordinación En estos pelos Y en esta cara Porque hoy vamos a lucir bonitas En la actividad recreativa Y cultural Que hemos organizado Dime algo de mi pelo Me encantó Dime algo Me encantó Era lo que necesitaba Para comenzar los veranos Para entrar los veranos Con todas las de la ley Vamos a hacernos maquillajitos Bonitos No dan eso ¿Verdad? Porque es como Un ah, un post Y estos pelos También me los voy a hacer ¿Quieres algo de esto? Soy otra persona Me siento como las Las mesas Que tienen todo el pelo así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!